Jóvenes, éramos tan jóvenes, soñaba yo y soñabas tú. Y fue la verdadera razón de mi vida nuestros sueños sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad. Y al fin son de la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad. Brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. ¡Qué alegría siento en mí! Jóvenes, somos aún tan jóvenes. El tiempo sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Jóvenes, éramos tan jóvenes. Jóvenes, soñaba yo y soñabas tú. Y fue la verdadera razón de mi vida nuestros sueños sin temor. Los jóvenes quieren ser felices, los jóvenes buscan la amistad. Y al fin son de la vida el lugar que prefiero porque tienen la verdad. Brilla ya en tus ojos la felicidad de verme aquí junto a ti. ¡Qué alegría siento en mí! ¡Qué alegría siento en mí! Jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Música ¡Qué alegría福 building y que guardan nuestro corazón! Brilla ya en tus ojos, la felicidad de verme aquí, junto a ti. Qué alegría siento en mí, jóvenes, somos aún tan jóvenes, el tiempo sigue sin pasar. Y son tus besos y tus recuerdos que vuelven y que guardan nuestro amor. Gracias por ver el video.